Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado Y sacude duro Y sacude duro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado Y sacude duro Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba